Diciembre 2 de 2014 y en este momento son las 6 de la tarde y el carro de lava de servicio de aseo no pasa sabiendo que supuestamente estos residuos se recogen en las horas de la mañana y ya son las 6 de la tarde y todavía estos residuos están aquí en la diagonal 51 con calle octava, séptima y novena oeste como ustedes lo pueden observar aquí la empresa cargada para la ciudad de esta zona de Siloé no ha avisado a los usuarios el cambio de los horarios y ya esto ha pasado 3 meses y son las 6 y 2 minutos y todavía no se recogen estos residuos aquí en Siloé se lo pueden observar allí, por todos los lados, los perros la han tirado, la gente tiene que volver a barrer porque supuestamente esta basura está de teléfono de mañana si lo decidí... que sabe